Se presentó una denuncia ante la Fiscalía contra quien resulte responsable por suplantación de funciones públicas y por falsificación de documentos. Se está usando folios, copia, logo del municipio, etc. Entonces, esto ha causado mucha inquietud en la gente que está recibiendo de qué se trata. Entonces, no debe usarse electoralmente y menos el logotipo del municipio. Es una denuncia para contra que van.